Las artesanías, ¿a ti te gustan las artesanías, Jai? A mí me encantan las artesanías, yo amo todo lo que sea hecho a mano y más si es hecho en color. Y que nos cuente todas esas historias, ¿cierto? Sí. Esas frases de Jair, a mí siempre me gustan y me conectan con mi ser, yo amo todo lo que sea artesanía y más si es hecho en Colombia. Por eso nuestra invitada es Gloria Agudelo, ella viene a hablarnos de Artesanos entre Flores, una exposición artesanal que se lleva a cabo en este momento en el Centro Comercial Premium Plaza. Y es esa oportunidad para nosotros ir y decirles a los artesanos, estamos con ustedes, vamos a comprar su producto, me gusta, quiero comprar ya un regalo de Navidad, quiero tener esa historia conmigo. Gloria, bienvenida. Muchas gracias Beatriz por la invitación, muchas gracias Jair. Bienvenida siempre. Muy contenta de estar acá con ustedes en el programa. El evento de Artesanos entre Flores es una exposición que tenemos, va a durar tres semanas hasta el 8 de noviembre. Nos van a acompañar artesanos de muchas regiones de Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas, el Putumayo, de Cundinamarca, bueno, de diferentes regiones. Ellos con sus manos tejen el producto que hemos traído y ponen el alma y su corazón en ellos. Y en diferentes materiales, ¿ah? Claro, perdón que me atravese en tu conversación, pero es que a mí me emociona demasiado, de verdad, soy un amante de las cosas bonitas y demás, y más de las cosas que se ve que tienen tanto amor y que tienen una historia. Cada una de estas piezas me parece hermosísima. Los colores de las artesanías siempre me van a parecer a mí como el toque que le da a él, como ese toque final. Esa es nuestra riqueza. A cada una de estas piezas, sí. Siempre en estas piezas viene esa riqueza de nuestro pensamiento tropical o de nuestro espíritu tropical y se manifiesta aquí, que inclusive algunas veces no sigue en un orden establecido, sino que son esos colores hechos fiesta sobre la pieza. Así es, porque hablan de la cultura, del folclor, del origen y de la vida y de las vivencias de las regiones, de los mismos artesanos, de las mismas culturas. Ese es el color en las piezas de las artesanías. Gloria, ¿cuántos artesanos son que representan todos esos departamentos y técnicas que mencionaste? En este momento tenemos 70 artesanos de diferentes regiones. Ellos, lo que tú dices, vienen con una historia de familia. O sea, es algo que vienen heredando de sus papás, de sus abuelos y ellos en este momento enseñándole a sus hijos. Entonces, es una tradición muy linda y hay que fortalecerlos mucho. Hay que... Hay que lucirlos, como llevas tú ese collar divino. No hay que lucirlos, esto es una muestra de amor. O sea, esto es un sentimiento muy grande que ellos expresan y cómo se sientan a tejer cada producto. Yo te veo ese collar y recuerdo como desde mi pueblo, estando niño, con la manillita de chaquiritas amarrada en la mano. Recuerdo que ya más adelante, cuando estábamos adolescentes, las usábamos ya como un detalle de moda y nos las poníamos, eran los tobillos. Lindo. Nos empezamos a poner los collares de esas chaquiras tan bonitas, que es un trabajo en vera. Es un trabajo en vera. Que esa comunidad está cerca. Sí. Es un trabajo en vera de una comunidad muy cercana. Bueno, Gloria, yo voy a mostrar dos piezas aquí y lo voy a pedir a Yair que haga este. El tuyo es en vera, háblanos de tu collar, por favor. Sí, este collar es un collar en vera. Ellos vienen desde regiones de Antioquia, hay otros que vienen desde el Caquetá, donde duran 24 horas montados en un bus, tratando de llegar para vender su producto. Porque es que igual ahora, por ejemplo, en la época de pandemia, ellos le han enseñado a sus hijos a tejer y a mirar a ver cómo es que van a salir adelante en todo este... Importantísimo. Mira, por ejemplo, Gloria, esta pieza que me está entregando Beatriz, para que yo la interprete, la voy a hacer con ella. Muy bien, yo voy a soltar. Y le voy a dar una interpretación. ¿Sabes qué? Hace un año estuve viendo una exposición muy bonita que se llamaba Valenciaga y la moda. Sí. En el... En el... En el Ticen, ¿no? En el Ticen, en Madrid. Sí. Entonces, vi de hace muchos años atrás, 50 años tal vez, esta misma técnica, aplicada en unos vestidos de Valenciaga. Miremos, entonces, ¿qué vas a hacer? Se me ocurre y es que esta pieza, podemos interpretarla como un cinturón. Yo le voy a dar la interpretación menos lógica en Beatriz, que puede ser un collar. Muy lindo. Miren la belleza, esto es elaborado en tela, Gloria, ¿cómo se llama esta técnica? Sí, es una... son unas telas, unos trenzados que ellos van haciendo. Sí. Precioso se ve, además, porque es una tela y van elaborando esta pieza, esta especie de circunferencias o de bolitas. Una a una, sí. Pero que cada una se va expresando distinto porque hay un estampado, entonces ninguna bolita termina siendo igual a la otra. Y le van dando ese color y ese toque, entonces ella queda completamente asimétrica en su... Mira, esto me parece demasiado lindo si lo ponemos así, como un maxi collar, podemos darle la vuelta acá y aplicarle este moño. Y cae el lazo acá. Con un volumen grande al lado, como los collares de Chanel. Hermosísimo. Muy expresivo, mira qué lindo. Esto lo estamos mostrando aquí en este momento en Vitrina Trendy porque se está celebrando la feria de artesanos entre flores en el Centro Comercial Premium Plaza. Una manera de hacerlos visibles y de contarnos esas historias de nuestros artesanos. Además, va a coincidir con nuestra fecha para nuestra feria de las flores que se va a celebrar del primero al ocho de noviembre. Y acá, Beatriz, le voy a dar una. Lo voy a aplicar como si fuera un cinturón. Muy bien. Primera opción, como collar. Miren, es una artesanía que ustedes la encuentran en el Centro Comercial Premium Plaza. Y yo tengo personal stylist hoy en Vitrina Trendy. Obvio. Me dejó consentir. Acá le voy a dar la versión de hacerle el moño atrás y ajustar el vestido. Ahí estamos viendo en cámara cómo haces el lacito. Perfecto. Que da como un doble volumen en la cintura. Ay, lo hiciste doble, no había visto. Sí. Precioso se ve. Y lo ponemos atrás con un moño. Que sea expresivo tanto adelante como atrás. Me gusta eso, Yay, porque uno a veces descuida como... Los detalles. Como lo que no se ve, los detalles, exacto. Sí, como solo la parte de adelante. Atrás puede ser un moño. Hermoso. Muy bien, precioso. Y podemos dejarlo solo como un cinturón de una sola vuelta. Y el lazo atrás, muy expresivo. O al lado. O al lado. Y acá al lado. Bello. Qué lindo saber que personas que trabajan con este talento, que se lo enseñan a sus hijos, que comparten este conocimiento, se pueden ver así de bien y se pueden transformar. Y muy rico que las personas que nos estén viendo en este momento y ven la información en pantalla, sepan que están hasta el 8 de noviembre en el Centro Comercial Premium Plaza y que así se puede expresar el trabajo de nuestros artesanos. Porque uno puede pasar por el stand y decir, ¿eso qué es? ¿Eso cómo se usa? ¿Eso para qué será? Pero haciendo este ejercicio, inmediatamente descubrimos todas las posibilidades. Necesitamos a Yair para que nos asesore con todos los artesanos. Que pase por los stands, ¿cierto? Diciendo qué podemos hacer con las piezas. Gloria, hay cosas muy hermosas. Gracias, mi Yair, por ser hoy mi personal stylist. Como el Suncho. Yo para ir finalizando, Yair, quisiera que habláramos de las piezas en Suncho. Aquí queda a la vista de todos el atrapasueños tan importante que nos gusta tanto. Y el Suncho es muy hermoso, es una reinterpretación de las canastas de mercado que tanto se usaban y las mamás llevaban a las clasas de mercado. Yo hablo de esto desde mi pueblo, porque como todos saben, yo soy de un pueblo maravilloso de Antioquia que se llama Ciudad Bolívar. Tú estás como un personaje que yo escuchaba por ahí, aposentos tuta mi pueblo. Yo soy de Ciudad Bolívar, mi pueblo. Entonces, esto me trae esos recuerdos de las mamás, de las clasas de mercado. Y ver que los artesanos se han dado a la labor, a la tarea de reinterpretar, para no olvidar que es muy importante eso. Es que si no nos actualizamos, si no sabemos que estos materiales que se usaban para algo, los podemos usar para renovarlo, para algo nuevo, para que no pasen de moda. Para que no se desechen, porque esto no es degradable, entonces se convierte en una pieza que es canasta, cartera, revistero. Es una transformación de objetos. Pero te voy a decir, esto, nada me parece más lindo que esta pieza. En Suncho también, dan de moda esta silueta. La bandolera, la cartera de manos. Mírala en este color azul nevera o celeste. Ay, me encanta el azul nevera o azul baldocín. Sí. Sí, mire la belleza de esta cartera. Yo sí me la voy a colgar. Sí. Para que ustedes vean esto tan bonito. Y además en tiempos de pandemia, ya no hay nada más práctico que llevar una cartera así de pequeñita de funcional. Llevas el celular, las tarjetas, el tapabocas. Esto es una cosa muy bonita. Y el antibacterial. Y el antibacterial. Esto es muy bonito. Pero vemos que también hay piezas que son para la casa, para el comedor. Estaba viendo ahorita este árbol, que es como una versión de un bonsai. Sí. En cuarzo rosa. Puro amor concentrado ahí. Esto pues uno pone eso en la casa y se enamora, pues a uno no lo dejan nunca. Y te lo pusieron a tu lado, ahí te quedó toda esa buena energía. Esto es para mí. Gloria, gracias por acompañarnos y por apoyar siempre a los artesanos y a sus talentos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Los esperamos hasta el 8 de noviembre. Y los artesanos están con los brazos abiertos, con todos los protocolos de bioseguridad, porque todos nos queremos cuidar. La exposición la hicimos así, larguita, para que no haya aglomeración de público y la gente pase y se deleite. Qué delicia. Eso es, el deleite del trabajo de nuestros artesanos. Ustedes lo pueden disfrutar en Premium Plaza hasta el 8 de noviembre, porque todos nos cuidamos, todos nos apoyamos. Esto es Vitrina Trendy y aquí tenemos muchos más invitados para ustedes, mi querido Yair. Yo, Gloria, te despido dándote también las gracias y diciéndote, llévale mi parte del canal Telemedellín, de Beatriz, de todos nosotros, un abrazo de apoyo, un abrazo súper fraternal a todos los artesanos. Dígale de parte de nosotros a todos que gracias por poner sus manos para que el patrimonio artesanal de Colombia no se olvide. Mil gracias, mil gracias a ustedes y gracias por todo el apoyo que nos han brindado.